Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Excel 2019 en el que nos vamos a poner ya manos a la obra. Vamos a ver cómo realizar cálculos en Excel y lo vamos a ver introduciendo fórmulas. Así que tenemos que ver en este vídeo qué es exactamente una fórmula en Excel, las tres formas diferentes que tenemos de introducir fórmulas en Excel, cómo se actualizan y se corrigen fórmulas una vez que se han escrito y vamos a ver también para qué sirve el botón de relleno a la hora de copiar fórmulas porque hay gente, aunque no lo creáis, que utiliza Excel casi a diario y desconoce qué es el botón de relleno y para qué sirve. También hay gente que conoce el botón de relleno pero no le da toda la utilidad que este tiene, no conoce toda su potencialidad. Así que vamos a ello. Si antes de ponernos a introducir fórmulas en Excel estás comenzando con esta herramienta y necesitas saber un poco más para qué sirve, qué utilidad se le puede dar, cómo guardar un documento de Excel, etcétera, te recomiendo que vayas a mi curso de Excel 2010 básico que tengo en este mismo canal donde profundizo en todos estos aspectos. La versión del programa para estas cosas tan básicas da exactamente igual. Para qué sirve Excel, cómo se guarda un libro, la utilidad que se le puede dar a Excel, etcétera, da igual que lo hagas con la versión 95 o la versión 2019. El objetivo del programa es el mismo. Dicho esto, nos ponemos ya con nuestra primera hoja de cálculo. Como podéis observar, se trata de una pequeña hoja donde aparece reflejado un presupuesto de compras. Tenemos una serie de artículos, la cantidad que tenemos que comprar de cada uno de los artículos y lo que cuesta un único artículo. Por ejemplo, en el primer caso tenemos que comprar tres mesas y cada una cuesta 1100, que pueden ser 1100 dólares, 1100 euros, porque de momento no estamos especificando el formato moneda, la moneda que vamos a utilizar. Como bien podréis intuir, se trata de averiguar la columna del total utilizando fórmulas en Excel. Una fórmula en Excel te permite hacer un cálculo matemático, exactamente igual a como lo harías en papel. Si tú fueras a hacer esto con lápiz y papel, prescindiendo de Excel, tendrías que multiplicar 1100 por 3 para averiguar cuánto te cuestan esas tres mesas. Y después tendrías que hacer lo mismo para el siguiente artículo, que son sillas, 1250 por 7. Pues esto mismo lo debes hacer con Excel. Y para poder hacer esto, necesitas utilizar fórmulas. ¿Cómo se utiliza una fórmula en Excel? Lo primero que debes hacer es situarte en la celda donde debes averiguar el primer cálculo. A esa celda se le denomina celda activa. Celda activa es aquella que está resaltada en una hoja de cálculo. Quiere decir que si yo ahora introduzco cualquier información, esa información se introduce en la celda activa. Bueno, pues el primer paso es situarte donde debes hacer el cálculo, que en este caso es la celda de 3, y a continuación introducir una fórmula. Una fórmula en Excel siempre va precedida del signo igual o del signo más. Puedes utilizar cualquiera de los dos indistintamente, aunque mayoritariamente se utiliza el signo igual, y yo tengo por costumbre utilizar el signo igual. Y ahora hay tres formas. Bueno, cuatro. Lo que pasa es que una de ellas no tiene sentido. Una de ellas es introducir los datos de forma manual. Esto es posible. Es decir, decirle igual a 3 por, el signo de multiplicación en Excel es el asterisco, 1100. Pulsando la tecla enter, esto funciona. Pero esta forma no tiene ningún sentido, porque la principal característica de Excel es que las fórmulas y las funciones, hablaremos de las funciones más adelante en el curso, se actualizan. Es la principal característica de Excel. Y si tú introduces los datos de forma manual, esto no se actualiza. ¿Qué quiere decir actualizar? Quiere decir que una vez que está escrito el dato, si tenemos que modificar la cantidad, porque nos damos cuenta de que necesitamos, en vez de tres mesas, seis mesas, si yo modifico la cantidad, el dato no se actualiza. Quedan los 3300 original. Entonces, los datos en Excel jamás se introducen así. Voy a eliminar esta fórmula. Para eliminar la fórmula, seleccionas la celda y pulsas la tecla suprimir. La primera forma que tiene sentido en Excel es signo igual, y a continuación, nombre de la celda que contiene el primer dato, que en este caso es B3, por nombre de la celda que contiene el segundo dato, que en este caso es C3. Una vez que hemos hecho esto, pulsamos la tecla Enter. El resultado es el mismo, pero ahora, si modificamos las mesas, vemos cómo el dato se actualiza. O si en vez de modificar las mesas, lo que modificamos es el precio de unidad, el dato también se actualiza. Y esta es la principal característica de Excel. Voy a borrar de nuevo la fórmula. Segunda forma de introducir fórmulas en Excel. Signo igual, pero en vez de escribir manualmente el nombre de las celdas, que además te puedes equivocar, las seleccionamos con el ratón. Es decir, igual, y con el ratón seleccionamos la primera celda, por, y con el ratón seleccionamos la segunda celda. Esta forma es más rápida y más segura. Pulsamos la tecla Enter y vemos que el resultado es el mismo. Y una tercera forma es, signo igual, y ahora prescindir del ratón. Utilizar las flechas del teclado. Utilizando las flechas del teclado me voy a la celda que contiene el primer dato, a continuación, por, y con las flechas me voy a la celda que contiene el segundo dato, 1100, y pulso la tecla Enter. Esas tres son las formas de introducir fórmulas en Excel. Imaginemos que hemos introducido una fórmula, pero por cualquier motivo nos hemos equivocado. Lo voy a simular. Igual, y le digo cantidad 3 por... Pero a la hora de seleccionar con el ratón la celda del precio unidad, pues me falla el pulso y selecciono el texto o selecciono una celda que está más abajo por cualquier motivo desconocido. Y me doy cuenta. ¿Cómo modifico esa celda? Hombre, puedo borrarla y comenzar de nuevo. Y en este caso no costaría demasiado. Pero cuando tengas una fórmula muy grande, quizás desees modificar únicamente la celda en la que te has equivocado. No borrar la celda y volverla a escribir. Para rectificar una celda hay dos alternativas. Una es seleccionar la celda que contiene la fórmula e ir a la barra de las fórmulas. Una vez que estamos viendo la fórmula en la barra de las fórmulas, pulsas con el ratón, borras la celda correspondiente y rectificas. Esa sería una forma. Y otra forma, mucho más aconsejable bajo mi punto de vista, es utilizar la tecla F2. Seleccionas la celda que contiene la fórmula y con F2 lo que consigues es abrir la fórmula pero en la celda. Es más cómodo trabajar en la celda que en la barra de las fórmulas. Y aquí puedes borrar la celda que desees y volverla a seleccionar con el ratón. Una vez que hemos hecho todo esto, como podréis intuir, debemos hacer lo mismo con el resto de los datos. Y aquí ocurre otra cosa curiosa que he visto yo por ahí, a gente trabajando con Excel. Gente que trabaja habitualmente con Excel lo hace de una en una. Es decir, a continuación se van a la fila siguiente y repiten el proceso. Esta por esta. Se van a la siguiente. esta por esta. Y así hasta terminar. Bueno, si la característica más importante de Excel es que las fórmulas y las funciones se actualizan, la segunda característica más importante de Excel es que te permite copiar fórmulas y funciones. Es decir, voy a borrar estos dos resultados. No lo hagas de uno en uno. Excel permite copiar la fórmula original con Control-C o con el botón de copiar que tenemos en la ficha de inicio, grupo portapapeles, y una vez que hemos copiado esa fórmula, irnos a la siguiente celda y ahí Control-V o Edición-Pegar. Irnos a la siguiente, Control-V y Edición-Pegar. Esto es mucho más cómodo. No obstante, tampoco es la forma normal de trabajar. Se puede hacer también lo siguiente. Control-C, seleccionas el rango de celda donde quieres copiar esta fórmula, Control-V y ya tienes todos. Esto es mucho más cómodo. Aún así, tampoco es la forma habitual de hacer esto. Lo habitual es utilizar el botón de relleno. El botón de relleno es este vértice inferior derecho que aparece destacado siempre en una celda activa. Da igual que la celda tenga información o que sea una celda vacía. Siempre que selecciones una celda, vas a tener botón de relleno. Bien, ese botón de relleno sirve fundamentalmente para copiar fórmulas. Si sitúas el ratón justo encima de ese botón de relleno, observarás cómo el ratón se transforma en una cruz delgada. Una vez que tenemos el ratón en ese punto, hay que tener algo de pulso, seleccionamos, o mejor dicho, pulsamos el botón izquierdo del ratón y manteniendo el botón izquierdo pulsado, arrastramos el ratón hacia abajo. Es esta la forma más habitual de operar a la hora de copiar y pegar una fórmula en Excel para que se actualicen todos los resultados. Pero ahora imaginaos que en esta hoja de presupuesto de compras que tenemos que hacer en el mes de marzo de 2019, en vez de tener 10, 11 artículos, o los que tengamos, que no son muchos, imaginaos que tenemos 158.000 artículos. Es decir, imaginaos que tenemos 158.000 filas hacia abajo, cada una con su cantidad y cada una con su precio-unidad. ¿Cómo haríamos este proceso entonces para esos ciento y pico mil artículos? Bueno, pues hay mucha gente que hace lo siguiente. Calcula el primero, bien. Se sitúa sobre el botón de relleno, bien. Y a continuación empieza a arrastrar hacia abajo hasta las ciento y pico mil filas. Hombre, Excel va más o menos rápido. Voy por la mil y pico. Tarde o temprano llegaré a la cien mil y algo. Tener en cuenta que las últimas versiones de Excel tienen más de un millón de filas. Entonces, este proceso puede llevar mucho tiempo. Durante el proceso, el ordenador se puede quedar colgado. Durante el proceso también puedes, sin querer, levantar el dedo del ratón y tener que volver a comenzar desde cero. Entonces, esta tampoco es la forma más adecuada para operar en estos casos. Voy a ir al principio de la hoja. Para ir al principio de la hoja de cálculo, pulsa las teclas Control e Inicio. Y ahora, para deshacer esto que acabo de realizar, Control Z. Control Z en Excel siempre deshace el último movimiento. Da igual que pulséis Control Z o que utilicéis esa flecha que estoy señalando ahora mismo en la barra de acceso rápido de Excel. Da lo mismo. En estos casos, la forma de operar lo vamos a hacer solamente con 11 artículos, pero funcionaría también si tuviéramos ciento y pico mil o un millón de artículos. La forma de operar es doble clic en el botón de relleno. Si haces doble clic en el botón de relleno, automáticamente Excel rellena todas las que tenemos debajo. Si tuviéramos un millón, ya tendríamos ese millón rellenado y no hay necesidad de ir arrastrando hacia abajo. Esta opción, que es muy interesante y no mucha gente conoce, tiene un inconveniente. Y es que si tenemos una fila vacía, no funciona. Y es habitual que en un millón y pico de filas podamos tener alguna vacía. Pero bueno, también es frecuente que esté todo rellenado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una simulación. Imaginemos que el artículo 7 nos falta. Bueno, pues si yo hago doble clic, va solamente hasta las 6. El resto no las rellena. Aquí tendría que hacer o bien arrastrar hasta aquí y luego aquí doble clic. En fin, ya tendría que apañármelas de otra forma. Control Z varias veces para dejarlo todo como estaba. Y ahora volvemos a rellenar. Para terminar este vídeo, deciros que hay que distinguir en Excel, esto es fundamental, qué celda contiene un valor fijo y qué celda contiene una fórmula o función. Porque visualmente no hay ninguna diferencia. Nosotros sabemos que esto tiene una fórmula, pero porque lo acabamos de hacer. Si esta hoja de cálculo no fuera nuestra, quizás no podemos distinguir a primer golpe de vista que esto es una fórmula y que esto es un valor fijo. La forma de distinguirlo, y esto es más importante de lo que creéis, es seleccionando estas celdas. Si yo selecciono una celda, su contenido siempre va a aparecer en la barra de las fórmulas. Si en la barra de las fórmulas aparece un valor fijo, sin signo igual delante, eso quiere decir que se trata de un valor fijo. Sin embargo, al seleccionar otra celda, si la barra de las fórmulas, en vez de mostrarme el resultado, me muestra la fórmula o función que tenemos en esa celda, y además, va precedido del signo igual o del signo más, pues quiere decir que ahí tengo una fórmula o función. Es fundamental saber esto para conocer qué valores se actualizarán o no en una hoja de cálculo. Y ya, para terminar este vídeo, aunque profundizaremos en esto más adelante, lo suyo es darle un formato de moneda a esta información, al precio de unidad y al total. Es decir, que los valores numéricos se acompañen o del símbolo dólar, o del símbolo del euro, o la moneda que estés utilizando. ¿Cómo hacemos esto? Para hacer esto, seleccionamos el rango de celdas al que queremos aplicar formato moneda. Muy importante, cuando seleccionamos un rango de celdas arrastrando con el ratón, saber qué nombre tiene ese rango. No para hacer lo que vamos a hacer nosotros ahora mismo, que es darle formato moneda, pero sí que es fundamental para realizar cálculos complejos que realizaremos en el curso. El nombre de ese rango es C3, dos puntos, D13. Los rangos siempre se nombran con celda inicial del rango, C3, dos puntos, celda final del rango, D13. Como digo esto, hay que utilizarlo muchísimo a la hora de trabajar con funciones. Una vez que hemos seleccionado ese rango de celdas, si nos vamos a la ficha inicio y nos vamos al grupo número, vemos que tenemos un desplegable. Este desplegable nos permite aplicar formatos de forma rápida. Aquí le podemos decir moneda. Tenemos un botón que es parecido, pero no exactamente igual, justo debajo. Eso es para aplicar un formato de contabilidad. No es exactamente igual, pero ya os digo que profundizaré en esto más adelante en el curso. Bien, pues aquí tenemos ya nuestra hoja de cálculo completada. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.